Pero si han llegado los nuevos Pirates Serie 2 ¿Qué ganas tengo de jugar con Dennis y Paola? ¿En serio? ¡Sí! ¡Mira, mami! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo ya sabéis? Yo soy Dennis Y yo soy Paola Y yo soy familia Rizita ¿Y hoy te tengo que subir? La Serie 2 de los nuevos Pirates Y hoy te voy a mostrarlo con vosotros Un gran pack de 4 Pirates Y seguí con nosotros Un Unsi Unsi Spiders Y también una Catapulta No sabemos si viviré más, pero lo que sí está con esta Y tiene 4 Pirates Super Chilos Esta nueva colección Super Chila Como ya sabéis Hemos echado un montón de colecciones por los Super Chilos Y ahora ya tocan con los Pirates ¿Te apetece si lo abrimos? ¡Sí! Pero antes de nada Si es la primera vez que nos ve en uno de nuestros videos Invitamos a que en el Unperazzo le dais ¡Bum, bum, bum, bum! Y da la campanita ¡Din, don, din, don! ¿Lo abrimos? ¡Ladio! Si abre por aquí ahora Vamos a ver A ver si me está A ver si tú estás La Catapulta ¡Ay, no! ¡La Catapulta! ¡La Catapulta! Se pone aquí A ver si me lo voy a poner ¡Oh! ¡Y eso, está! ¡Todo tranquilo! ¡Venga, venga! Y tenemos ahí Esto es como la Super Chil de verdad Un, eh, un, eh Un, eh, un, eh ¡Espire! 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 Este va a la colonia Y aquí falta la luz ¡Ohh! ¡Sí! Y creo que faltan a la Chil ¿Verdad? 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 ¿Suele aquí? hola una banderita una banderita una moneda y otra banderita estos son los tesoros que va a ir comprando y aquí pone el tesoro y pone al tirati es una de las catapultas y el chile espalda que nos suelen tocar aquí tenemos el barco, el gran barco ¿te gusta paola? si y vamos a ver que otras cosas podemos conseguir porque tenemos que abrir los nuevos piratis tenemos que abrir los nuevos piratis que están aquí tenemos a quick print aquí se pone otra banderita que guay hoy joel es el capitán gondolino que es uno de los esenciales de los doramos y bison joel y ya tenemos que meterlo en los caballitos ah creo que esto se pone ahí ahi la tira y hace papá y aquí he puesto ellos una monedita esto lo tenemos tenemos al... el dorado esto es una oveja esto es una oveja y aquí con otros piratis y son complementos que llevan como este se muevan una salda y se le puede sacar igual que la salda y esto esta muy chulo porque se pone el tirati aquí salta la pelota que es falta de atacar muy bonito aquí si y ahora pues ya vamos a pasar toda la tarde jugando con estos piratis y si queréis que abramos y hagamos un unboxing de piratis pues ya sabéis suscribiros al canal darle al like compartir y darle a la camponita a la camponita